Como fue, no sé decirme, como fue, no sé explicarme que pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial regó mi vida de infinito Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu boca Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar Tu llegada más, no sé, no sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré ¡Gracias! Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar Tu llegada más, no sé, no sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré ¡Gracias! 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 En mi pasado una razón para olvidarme o para quererme Pides cariño, pides olvido si te conviene No llames corazón lo que tú tienes De mi pasado preguntas todo que cómo fue Si antes de amar debes tenerse fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Dice encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme Pides cariño, pides olvido si te conviene No llames corazón lo que tú tienes De mi pasado preguntas todo que cómo fue Si antes de amar debes tenerse fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Si me sobra mucho, me sobra mucho, se me perdonan ¡Me sobra mucho, eso es cariño! Sobra mucho, no lo que hay en ti Yo quiero ver esta noche a la orilla y la quebrará Me quedaré, me quedaré a la orillita de la quebrará Ahí va, ahí va, yo quiero ver esta noche Pero yo quiero ver esta noche a la orilla y la quebrará Pero yo quiero ver esta noche a la orillita de la quebrará Ay, pero a la orilla, pero a la orilla, pero a la orilla de la quebrará Yo quiero ver esta noche a la orilla y la quebrará Ay, camina nena, camina mamita, camina mi nena, vamos a bailar Yo quiero ver esta noche a la orilla y la quebrará Pero a la orilla, pero a la orilla, pero a la orilla de la quebrará Yo quiero ver esta noche a la orilla y la quebrará Ay, camina nena, camina mi nena, camina mamita, vamos a bailar Yo quiero ver esta noche a la orilla y la quebrará ¡Anda! Tengo una noche a la orilla y la quebrará Tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor, desde que no puedo verte, yo he llorado porque yo tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor, cuando más pude quererte, sin detenerte, te dije adiós. Hay una cosa muy negra en tu vivir, que roba lo que ya fue mío, tu amor, tu dicha, tus besos, tu encendido corazón, esta negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer lejano. Ella me pidió tu mano y tú acudes sin volver, para mí todo es negro ya, en tinieblas vivo sin ti, para mí tú eres negra ya, y en las sombras ya te perdí. Música Música Hay una cosa muy negra en tu vivir, que roba lo que ya fue mío, hay tu amor, tu dicha, tus besos, tu encendido corazón. Música 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 Para mí, para mí todo es negro ya, en tinieblas vivo sin ti, para mí tú eres negra ya, y en las sombras ya te perdí. Música 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 Música